Autoridades, bomberos, comisión directiva, cadetes, familiares, público en general, buenas tardes y muchas gracias por estar otro año más con nosotros. Uno cuando fortifica su cumpleaños es un año más vivido, un año más desistible. Algo tan importante, pero eso nosotros lo festejamos hasta todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y salimos a servir a nuestra comunidad. Porque esa es nuestra función, servir a la comunidad en todo momento. Pero esto lo logramos gracias al apoyo de todos, desde el gobierno de nuestra ciudad, de las comunas vecinas, de las distintas instituciones y de nuestra querida comunidad, San Carlos. Y también con el apoyo de nuestros familiares, que eso en esta institución es casi un pilar. Porque si no tuviéramos un apoyo de nuestros familiares, que es muy difícil. Ustedes saben que si, como muchas veces dijo Jorge, si no tuviéramos bomberos, ¿qué haríamos? Yo no me imagino a San Carlos sin uno volver, sin nadie volver. Así que lo único que le digo es, muchas gracias por seguir apostando a nuestra institución, a su lado de nuestra crecer y muchas gracias a nuestro cuerpo humano. Gracias. Como integrante de esta comunidad, debemos sentirnos orgullosos de haber escuchado durante este acto tantas palabras que nos deben servir para crecer como comunidad. Hemos escuchado solidaridad, hemos escuchado participación, hemos escuchado trabajo, capacitación, y muchas gracias a nosotros, familias, y tantas otras cosas que nos deben hacer crecer. Siempre en este momento, y creo que cada vez que nos toca hablar de estas circunstancias, nos acordamos y debemos acordar con los legisladores, de Mariano, de Mejo, de Juan Carlos, de Del Movenso, que gracias a Dios que está en nosotros. Y de tanta gente que ha pasado hoy, no han sintetizado hasta ahora, que, como bien dijo él, es un reconocimiento, pero es una motivación para la continuidad, en la participación y en la colaboración. Siempre digo, pensemos a San Carlos sin los bomberos, y ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene para nuestra comunidad. Por supuesto que también escuché cuando habló Daniel del anteproyecto que están llevando adelante, ojalá que todo el mundo se convierta en un proyecto y salga desde nuestro gobierno y asumimos a que el concurso vamos a colaborar para completarlo, trabajando todo a todo lo que hemos hecho. Pero quiero aprovechar este momento que en el año 1997 se sancionó una ordenanza por la cual se declaraba ciudadano-industria en nuestra ciudad, el Padre Juan José, y justamente en ese año, en el 97, implía 50 años de servicio sacerdotal. Bueno, hicimos entrega con actos como correspondía, pero en todo este tiempo se ve que el Padre se olvidó de dónde estaban los reconocimientos, no nos encontró, entonces cada vez que nos cruzábamos a alguien que decía que el Padre no tiene la papileta. Entonces, en este momento, y precisamente aquí, que es un lugar en el cual nació con él, o asistieron tantos años como él aquí en nuestra comunidad, queremos hacerle entrega de una copia de esa ordenanza que entregamos al año 1997 y lo hacemos en nombre del gobierno de San Carlos Centro y de toda la comunidad sancarlina, para que su lugar de residencia actual la pueda exhibir y mostrar, para que los sancarlinos podamos a través de eso sentirnos orgullosos del ciudadano-industria que tenemos, tanto de él como de Dote, que son los dos ciudadanos-industria que hoy tenemos entre nosotros y que, por suerte, están viviendo juntos. Así que, vamos a proceder a hacer la entrega, lo siento a la ventaja bien. Esto lo hacemos en nombre de todos, en nombre del gobierno y de la comunidad sancarlina. Gracias. Gracias.